Grupo de Oro Presenta El delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Michoacán, Javier Mora Martínez, se pronunció a favor de sumar esfuerzos independientemente de los colores partidistas para sacar al estado de la problemática financiera y los conflictos estudiantiles que enfrenta. Y es que como fundador de la organización denominada Pasión Nicolaita en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, lamentó la resistencia de los estudiantes a liberar las instalaciones universitarias pese a la excarcelación de la decena de moradores de la Coordinadora de Universitarios en Lucha por los desmanes causados a finales de abril. Por tanto, consideró que... Bueno, es una cuestión lamentable, ¿no? Yo creo que la lucha estudiantil no se basa en tomar calles, en quemar camiones, pero bueno, desafortunadamente creo que se están dejando influenciar por grupos externos a la universidad. Yo recuerdo en mi tiempo cuando yo fui líder estudiantil, las tomas de la culera era algo impresionante porque estaban todos unidos y ahorita es lo último que se ve. El domingo fueron a tomar 10, 15 personas, ciudad universitaria. Entonces eso queda muy claro que no está todo el mundo conjuntado sobre estas acciones. Son pequeños grupos que están siendo apadrinados por algunos organismos externos o personas externas, ¿no? Se dice que no las escuchan las autoridades, yo creo que las autoridades están de puertas abiertas para escuchar y se vio el gesto de voluntad. No creo que se haya rebasado la autonomía universitaria, la verdad, porque la autonomía no es que tengas delincuentes dentro de tus instalaciones y fue lo que hicieron. No generalizo, yo creo que hay gente ahí que está luchando con justa razón, pero lo que sí, la división de poderes sí se vio afectada. Los muchachos estaban en el Poder Judicial y ahora salen por un sobreseguimiento que la verdad no lo entiendo como abogado, ¿no? Entonces me queda claro que están jugando con la buena voluntad del gobernador y yo creo que en Michoacán ya no necesitamos estarnos echando la bolita uno para el otro. Creo que el Estado está en muy malas condiciones y todos los que somos autoridades debemos echarle para adelante y sacar para adelante a Michoacán. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.